Al margen de la competición, el Mundial de Clases Olímpicas Santander 2014 brindó la posibilidad a vecinos y visitantes de realizar actividades tan interesantes como la visita al buque de aprovisionamiento de combate de la Armada Española Cantabria. La recalada en Santander del Cantabria coincidió con navegaciones de adiestramiento del buque por el mar Cantábrico con el objetivo de mantener e incrementar sus capacidades operativas. En una especie de homenaje a la comunidad que le dio nombre, el buque Cantabria no podía faltar a esta cita náutica internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!